1, 2, 3, 4 y 5. Nombre y cargo perfecta de identificación. Diputado Rachidas B, coordinador del comando de campaña de la mesa de la unidad para este referéndum revocatorio. En el estado de Bolívar, desde el día miércoles a mediodía ya habíamos llegado a la meta por encima de las 9.700 firmas. Hoy, viernes a las 11 de la mañana, estamos llegando a las 16.000 y tantas firmas. Tenemos un colchón impresionante para que este CNE no pueda seguir haciendo rebanar lo que ha venido rebanando la voluntad del pueblo. Mientras más, más fuertes somos. Hoy es 24 de junio, hoy es el día de San Juan, hoy bajo la lluvia y bajo el sol nadie se ha movido de las colas. En ninguno de los sectores, están llenas todas las mesas, en Huasipati, en El Callao, en El Palmar, en San Félix, en Ciudad Bolívar. Pese a todas las restricciones que nos han puesto, pese a la mala distribución de las mesas, pese a toda la operación morrocoy que se ha impuesto en el estado de Bolívar, este comando de campaña de la mesa de la unidad ha logrado el objetivo. Esto no es una unidad de momentánea, esta es una unidad orgánica que hemos venido construyendo durante todos estos años. Se manifestó el pueblo de Bolívar el 6 de diciembre cuando obtuvimos 7 diputados de 8. Se sigue manifestando con la firma, se manifiesta hoy con la verificación de la firma. Aquí están viendo cómo la dirigencia política está escuchando a su pueblo y estamos al lado de ellos. Y el pueblo está al lado de nosotros y eso nos ha dado la fuerza que tenemos hoy. Eso nos ha dado la perseverancia. No hay obstáculo en este país que la mesa de la unidad democrática junta no podrá saltar. Hoy vemos cómo nuestro líder Enrique Capriles Radosky y desde ayer Julio Borges y el equipo están en Nueva Esparta. Porque allí ya a esta hora también se logró la firma que necesita el país. ¡Aquí va Venezuela! Y nosotros queremos hacerle un llamado a todos los organismos. Que aquí cuando un pueblo decide cambiar no hay nadie que lo pueda detener. Cuando un pueblo decide cambiar no hay circunstancias que puedan detener ese cambio. Y para que el pueblo de Borea sepa siempre y nos vea como nos están viendo en esta gráfica, todos los líderes, todos los partidos políticos juntos vamos a seguir construyendo lo que el pueblo nos ha pedido. ¡Unidad! 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 ¡Unidad!